Hola amigas como están bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy me van a estar acompañando aquí pues limpiando mi cuarto porque y pues mi casa también porque tiene mucho moho pues mi cuarto antes aquí era una presa donde construyeron estas casitas y pues se llena mucho de humedad las paredes de eso negro y pues acompáñenme amigas bueno amigas y el día de hoy ando aquí limpiando en la casa una limpieza profunda y pues voy a estar limpiando mi cuarto y toda la casa porque aquí en mi cuarto se hace mucho y me lo voy a limpiar para sí porque se ve la pared muy manchada pues aquí amigas estuve llenando en un bote con cloro y pues fabuloso estuve remojando un trapito que ya no usaba pues para estar limpiando las paredes porque pues si se llena mucho de eso negro que les digo el moho y pues miren cómo se ve y pues si se quita así la verdad estaba bien sucia la pared y pues si estuve limpiándole muy bien hasta que se quitara porque ya se miraba la pared muy manchada y pues no me gusta que se vea así toda fea negra y pues la estuve tallando muy bien también estuve aprovechando el que había mucho sol y pues para estar echando a lavar las cobijas pues de mi cama porque pues ya les hacía falta y pues aquí también miren ya estuvo quedando un poco mejor ahí todavía quedaba un poquito y le estuve tallando todo lo que pude pero si queda un poquito manchado también las paredes ya las estuve limpiando también porque pues ya ven que se mancha donde se agarran de las paredes o así y pues estuve limpiando muy bien con este desengrasador que me gusta limpiar pues ya ven que este desengrasador limpia todo y pues estaba limpiando aquí muy bien las paredes pues quitándole todo esa pues como mugre que se alcanza a ver en las paredes que la verdad si se ve muy mal y pues no me gusta que se vea así y estuve limpiando por eso muy bien todas las paredes del cuarto y aquí pues no alcanzaba a limpiar una mancha que estaba ahí y pues le estuve diciendo a mi esposo que él que alcanza pues sin limpiar ahí más porque yo no alcanzaba esto es mucha parrilla y pues él me estuvo ayudando también a limpiar también esa parte de la pared la estuve limpiando y si la verdad cambió mucho si se miraba quedó muy limpio la verdad aquí también ya comencé pues a quitarla pues ese cobertor también lo estuve lavando que es de la camita de mi hija Chelsea pues también estuve cambiando las fundas y pues sí fue un día que anduve de arriba para abajo limpiando también pues estuve tendiendo, limpiando iba a decir, tendiendo pues las cobijas que tenía en mi cama estuvieron saliendo y pues también las estuve tendiendo amigas la verdad me gusta mucho cuando así terminan de lavarse las cobijas que huelen bien rico hacia limpio, hacia perfume, a suavitel, me gusta mucho olerlas y aquí voy a comenzar amigas por limpiar la casa porque como se ve hay mucho pues mucho desastre la verdad y pues voy a comenzar pues por limpiar los trastes toda esa tierrilla estuvo saliendo del cuarto les digo que estuve también dando una buena limpiada y trapeada y pues también voy a comenzar aquí por lavar los trastes porque pues si tengo bastantitos la verdad se me estuvieron juntando un poquito, bueno un poquito no mucho mhm Música Aquí también estuve aprovechando pues le estuve diciendo a mi esposo que me ayudara pues a limpiar el abanico Porque yo no alcanzo aunque me suba a una silla no alcanzo Y pues el que está alto le estuve pidiendo que pues lo limpiara porque ya estaba bien mugriento Y ahí como ven ya si le hacía falta una buena limpiada y pues él lo estuvo limpiando Amigas y también les quiero dar las gracias pues a todas las personitas que me apoyan Y muchas gracias por suscribirse pues a mi canal Y si eres nueva mirando mi canal pues te invito a que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones para que así Youtube te avise cuando yo suba un video Y pues miren amigas la verdad estuvo quedando muy limpio Si cambió bastante ya le hacía falta así su buena lavada la verdad Su buena limpiada Y pues yo aquí a seguirle con los trastes porque pues hice una pausa para irme a grabar allá a mi esposo Que andaba limpiando el abanico Y pero pues ya tengo que seguirle aquí con este vasijero porque no No ya quiero terminar de lavarlos para seguir Seguir pues limpiando y todo eso Amigas y pues como se sienten ya con el regreso a la escuela Nosotros la verdad pues nos estamos despertando súper tarde Nos estábamos despertando a la una de la tarde a las doce Porque nos estábamos durmiendo muy tarde Y pues ahora tenemos que volver a acomodar el sueño pues para despertarnos temprano Y dormirnos más temprano Siempre es algo con lo que he batallado yo A veces aunque me duerma temprano no puedo O sea aunque me desperto temprano no puedo dormirme temprano Me duermo como quiera bien tarde Y pues si se me hace bien pesado regresar Y pues con el horario si comenzar otra vez a despertarse temprano Si es pesado pero pues ni modo pues es nuestra responsabilidad como mamás Y pues tenemos que mandar a los niños a la escuela Aunque nos cueste trabajo pues hay que echarle ganas Y pues acomodarnos el sueño otra vez Amigas y pues aquí ando limpiando mi estufa Pero ni se ve No se alcanza a ver nada Pensé que si se iba a mirar pero no se ve Ya espero muy pronto poderme comprar un aro de luz Porque pues a veces se me olvida ya Después digo mi aro y se me olvidó comprarlo Pero si la verdad si lo necesito Pues para estarle dando pues mejor las tomas Para grabar mejor y pues si si se ocupa Si se ocupa la verdad Aquí ando limpiando la estufa pues con el desengrasador Y pues dando aquí una buena limpiada Con jabón y cloro pues a todo esto A toda esta barrita y Y al fin estuve terminando pues de lavar estos trastes Ya si fueron la verdad bastantes Y pues así estuvo quedando limpio Ya estuvo quedando así muy limpiecito Y todo muy bien Y todo muy bien También voy a estar prendiendo el arbolito Porque pues me gusta estarlo prendiendo Ya estos últimos días Aunque sea en el día Porque pues ya mero lo voy a quitar Y en estos días lo voy a estar quitando Porque pues ya pasó todo Lo de la navidad y ya Pero ese día ya la verdad andaba ya bien cansada Y ya no quise quitarlo Pero si lo tengo que quitar Ya para estar guardando todo en su lugar Y pues acomodar los sillones Otra vez Como estaban antes O a ver de qué manera los acomodo También estuve barretando el arbolito Y trapeando y trapeando amigas Porque estaba bien Pues si ya era necesario ya darle su buena trapeada Si ya se miraba un poco sucio el piso Y pues estuve trapeando también Y pues estaba también lavando Y si les digo que fue un día pues que andaba en friega Este día fue el domingo Estuve grabando este video el domingo Y pues Si estuve de una vez Este pues lavando Para tener la semana ya Más libre Me gusta más así lavar en domingos O sábados Para ya en la semana Pues ya no estar tan Apurada Este Y pues ya Casi aquí ya terminaba Y pues así estuvo quedando Ya bien limpio Ya Me gusta ver así Ya como se ve la casa Miren hasta el piso quedó bien trapeadito Donde si ya le hacía la verdad falta Ya si era muy necesario Una buena limpiada extrema Aquí tengo descongelando también la carne Y voy a estar haciendo Pozole Con una pierna de puerco Y pues Una pierna de pollo Y voy a estar haciendo también Eso para comer Aquí ya andaba pues tendiendo La segunda carga de ropa Estuve lavando pues El cobertor que usa Chelsea Y estuve lavando también Estos cobijitas que le pongo a los sillones Pues para que no se ensucien Y también las estuve lavando Ahí ignoren mi chongo Greñudo de lado amigas Pero andaba Se me cae el chongo Y me lo volví a hacer Y pues Ahí lo traía todo chueco Pero Pues si amigas Así anda uno Cuando anda limpiando Y pues aquí Chelsea Estuvo grabando ese avión Que Pasó Y ahí se puso Y a grabarlo Y aquí pues ya Ya se llegó la hora de comer Y estuvo saliendo ya El pozole rojo Les digo que lo estuve haciendo Con pollo Y pues con puerco Y la verdad Quedó bien rico amigas Estuvo quedando bien rico Y pues Eso fue lo que estuve haciendo Para comer Pues en la tarde Bueno amigas Y este video Pues llegó a su final Muchas gracias Por haberme acompañado Y pues Por haberte quedado Hasta el final Espero que Te haya gustado Y si les gustó Pues no olviden Dejar su like Y pues nos vemos En un próximo video Espero que estén muy bien